ya está mi fanático no están los siervos no están los mis hermanos en la fe en la fe en jesús nos encontramos aquí en miami estamos en miami dímelos ni que performance estamos activos ni que performance mi bro dímelos a mucosei dios bendiga a mucosei dios bendiga al chara a yoni a juan granoro 7 a ronald gonzález lo bendiga a mi gente de orlando bendición a mi gente de orlando dímelos ángel dávila de villa ángel de villa que lo de ávila no sé yo te bendiga siervo estoy aquí en el hotel esperando que me venga a buscar para ir a comer algo una frutita que más frutita me comería una frutita solo que quiero mi gente estoy de vuelta estaba en una llamada telefónica me llamó el señor al que o que está metiendo las pistas durísimo anda conmigo todos estos días en el maquineo mi gente tengo como 36 canciones hechas tengo más no no 36 no dice más y se mantengo 40 40 canciones hechas que cuando yo suelte esas canciones de explotar una olla va a suceder algo en el género muy grande yo ni sé lo que va a pasar pero va a ser algo grande son 40 canciones nuevas mía y ustedes saben que yo no canciones por hacerlas todas mis canciones tienen el corazón puesto en ella y son canciones que son pura biblia pura biblia o sea que es un golpe grande para el diablo el movimiento que el movimiento con el que yo vengo siervo tú me está entendiendo aquí estamos iluminados trabajando contra satana tienen iluminados por jesús iluminados por el creador nosotros trabajamos para yahweh para jesucristo trajo para ello para el nombre de jesús el que me pregunta pues yo trajo para el nombre de jesús que tú va a ser mayri yo trabajo para el nombre de jesús como tú trajo en nombre de jesús pues yo predico el nombre jesús que hago música para el nombre de jesús yo hablo del nombre de jesús yo amo jesús yo acto con jesús 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 todo con jesús yo estoy loco por eso yo soy un fanático de jesús solamente quiero escuchar el nombre de jesús a mí la gente me viene a hablar yo le digo dímelo jesús y cuando me dice algo yo me hizo si lo que me hizo y me dijo viene de parte de jesús o viene de parte del otro es un truco si el que venga donde tú dime dímelo jesús a ver con qué viene a ver si viene con una mala vibra o con una buena vibra dímelo jesús y depende y ahí él me responde y lo que me responde que recibo esa vibra y digo me contestó jesús o no me contestó jesús y cuando la gente me habla yo siempre tanto desde analizar si el espíritu santo está en ello yo escucho su voz yo escucho las vibraciones de su voz y trato de sentir el espíritu santo porque el espíritu santo es siempre que el espíritu santo me habla me habla a través de una persona que me habla tranquila me habla con razón a la clave cuando una persona está hablando de no tener espíritu santo está al garete siempre y yo digo este no es el espíritu santo este tipo que no debo escuchar y me voy son técnicas que uno discernimiento que uno coge con el tiempo técnicas de guerra saluda a a chris josh chris saluda josh chris ya tú sabes yo estoy volado siervo michael michael bar nueva estoy volado siervo rompe el techo siervo yo rompe el techo sabe un techo aquí donde la gente normalmente no puede pasar yo hice esto y rompí todo el techo siervo yo estoy a fuego a fogata a fogatilla dios los bendiga voy a orar por ustedes en este momento antes de irme a hacer mis cosas padre maravilloso jesucristo invoco tu presencia en este momento señor para pedirte por todas las personas conectadas en este momento señor derrama tu santo espíritu sobre ellos padre santo dios maravilloso señor ilumina los señor despiertan ellos hambre por tu palabra señor despiertan ellos temor por tu palabra señor temor que tengan hambre señor por aprender sobre tus cosas señor que tengan curiosidad por la sabiduría señor dios maravilloso señor que tengan que tengan curiosidad por lo que es la salvación dios maravilloso obra caía calababa soy a cara baba yo calababa todo ya una cracka bau a su agua guaya calababa soy acá brua bruaura en nombre del padre del hijo y del espíritu santo muchas gracias mi gente por estar aquí los amo chau